Mi padre, un hombre con un corazón de gigante y manos laboriosas en la tierra, un campesino que también curaba al pueblo, amaba a sus hijos y plantó en ellos los valores que él mismo personificaba, un amor por la naturaleza y un compromiso inquebrantable de cuidar al prójimo, con la misma devoción con la que él cuidaba cada planta y cada alma en su camino. Pero un día él no estaba, la tristeza tocó la puerta, pero en lugar de dejarnos caer, recordamos sus palabras, sus acciones y plantamos por el camino sus valores. Mamá, con ojos llorosos, pero llenos de fuerza nos abrazó y nos prometió un futuro mejor. Nos mudamos a un nuevo país, llevando en la maleta no solo nuestras pertenencias, sino todas las enseñanzas de papá. Sus hijos en un nuevo país decidimos honrarlo siendo como él, ayudando y curando a los demás. El mayor se asegura que la gente llegue segura a su trabajo, el mediano cuida a sus pacientes con devoción, y la menor usa sus manos para aliviar las dolencias. Aunque los años avanzan y las lágrimas han trazado ríos de ausencia en nuestros rostros, papá, desde el frío del exilio, desde Suecia te seguimos buscando. Esta búsqueda es también un homenaje a tu ser. Dondequiera que estés, es una promesa de que jamás serás olvidado, y que tu legado de amor, coraje y servicio siga fluyendo inotablemente, generación tras generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!